de una saga de cuatro libros pero todos tienen el mismo tema, el tema templario o va unido con algo a ver, esta primera los palindres de Dios es sobre el último tema de los templarios como he dicho antes la que estoy trabajando ahora que es la segunda parte va sobre el catarismo, los catargos pero claro, coincidieron con los templarios en el tiempo y el espacio la tercera irá sobre la masonería y la cuarta será en la actualidad pero a modo de thriller todo mezclado claro, todo tiene un nexo de unión todo, claro tanto en la historia de la novela como realmente en la historia hay un nexo de unión en el catarismo, en la masonería en el templarismo incluso podemos hablar de Rosas Cruces podríamos hablar de muchas cosas pero claro, nos tendremos a lo que será la trama muy bien, una pregunta Juan Antonio bueno ¿no? 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 Gracias por ver el video.